Noticias Univisión San Diego, la información actual de una manera veraz y oportuna, solo a través del equipo más profesional de la región. Más que un noticiero, su fuente de información. Noticias Univisión San Diego, fin de semana. Hoy se celebra el Día Nacional de la Adopción, tema que a pesar de que estamos en el siglo XXI, no tiene mucha aceptación dentro de la comunidad latina, y solo en nuestro condado existen más de 6.000 niños en busca de un hogar. Más de 3.000 niños fueron adoptados el día de hoy durante una ceremonia especial que pretende llamar la atención de la comunidad sobre la falta de padres de crianza, ya que a nivel nacional existen 126.000 niños que no pueden encontrar una familia. Niños víctimas de la negligencia y abuso infantil. Cuando están en estas casas, los están colocando en diferentes casas, con el promedio que le está diciendo de cuánto punto dos casas, es que no están recibiendo estabilidad de ninguna clase y no están en hogares donde puedan recibir cuidados que los niños necesitan. Cualquier niño que sea, que pase cuatro o cinco casas sin estar en una sola casa, cría un trauma. CUNA, una organización sin fines de lucro que se dedica a la búsqueda de padres adoptivos en el condado de San Diego, afirma que el problema se agudiza en la comunidad hispana. Ese niño Foster que vemos en televisión, pero que lo abandonaron y dice, tú lo quisieras tener, pero no sabemos qué pasos tomar, a dónde ir, porque tenemos la barrera del idioma. ¿A mí? ¿Hay una piñata? Gracias a Natalia Molina y su esposo, Michael cuenta con una familia tras haber sido adoptado. Le aseguran, es una de las mejores decisiones que han tomado en su vida. Muchas veces cuando nosotros salimos con el niño, hay mucha gente que nos dice, oh, yo pensé ser papá de crianza, pero entonces tuve mis hijos. Personas que tienen hijos también pueden ser papás de crianza. Personas que sus hijos ya crecieron pueden ser papás de crianza. Personas que quieren ser abuelos, pero sus hijos no quieren tener hijos todavía, pueden ser papás de crianza. Si usted desea hacer la diferencia en la vida de un niño y obtener más información sobre cómo puede convertirse en un padre de crianza, puede comunicarse a la organización cuna sin fines de lucro al teléfono 619-517-4164.